Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí en el canal. Ya el día de hoy vamos a hablar de libros. Voy a contarles cuáles son los libros que leí durante el mes de septiembre. Ya saben, amaría que me dejen en los comentarios sus recomendaciones que leyeron en septiembre, que les encantó. Hoy el video se viene potente, ¿saben? Porque vienen dos recomendaciones y un rant. Y un libro que mucha gente ama y que yo detesté. Quédense por si quieren chismar. El primer libro que terminé, bueno, más que un libro, es una novela corta de Papi King, Stephen King. Y es Los niños del maíz, que fue publicado en 1977. Y es cortito, tiene 50 páginas. Imagínense que les di 5 estrellas. Y eso que a mí me cuesta un toque los cuentos o relatos. Yo soy más fan de las historias que puedan desarrollarse y así. Lo escuché en audiolibro. Hay unas ediciones, ediciones se dirá igual. Bueno, aquí en YouTube pueden buscar Los niños del maíz. De hecho, se los voy a dejar en la cajita de información por si lo quieren escuchar. Sonido 3D, ambientación, voces. O sea, buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. Te mete en la atmósfera un montón. Empezamos a leer Apocalipsis en septiembre de Stephen King. Y bueno, tiene conexiones súper fuertes con Randall Flagg, el hombre de negro. Y se habla mucho de maizal, cuervos, nebrasca y así. Y resulta y sucede que esta historia de Los niños del maíz ocurre en Nebraska. Ya sabía yo que tenía una conexión súper fuerte con la Torre Oscura y con Apocalipsis. Entonces, pues se los recomendé a los chiquillos. Lo escuchamos. Y creo que en general nos gustó montones. Se trata de esta pareja que tiene problemas maritales. Y decide hacer un road trip para ir a visitar a unos familiares. Pero bueno, es una distancia larga, pero igual se van en carro. Y empiezan como a pasar por un lugar donde hay muchísimo maizal, hay maizal, hay maizal. Y de repente algo sucede que hace que ellos tengan que detenerse y parar en un pueblo. Pero cuando llegan a este pueblo es bastante extraño. O sea, hay una vibra rara y hay como ciertos elementos así como religiosos, un toque extraños y todo. Entonces, ahí es donde se desarrolla la trama. ¿Vieron que ahora que estoy pensando en esto, este relato de Los niños del maíz me recuerda mucho a En la hierba alta? Como que esta misma sensación de claustrofobia, de que algo te puede estar acechando, de que te empiezan a perseguir y algo así, se me parece mucho. Es muy creepy, da mucho miedo, tiene crítica religiosa, entonces está súper bueno. Aparte de las conexiones 10 de 10 del mundo de Stephen King relacionado con La Torre Oscura. O sea, está de verdad que está muy bueno. Ah, bueno, que cualquier cosa, si están en este camino de leer La Torre Oscura o encontrar conexiones y tal, el ser que adoran en este lugar es Randal Flack. Y bueno, ahora vamos con mi segunda recomendación. Este otro lo leí gracias a Fran, de Fran Uriola R. Fran Uriola R. Uriola, es que ¿cómo cuesta decir Uriola? Aquí en Costa Rica pronunciamos Uriola. El siguiente libro que leí es La teoría de King Kong, de Stépez, Virgin de Stépez. Esa es una autora francesa, tiene 176 páginas y yo le di 4 estrellas. Este libro lo pueden escuchar en Spotify. Vean cómo ando yo el día de hoy dándoles opciones para escucharlos gratuitamente. Trata sobre feminismo. Al menos yo no siento que sea un libro académico, sino que esta señora, Virgin de Stépez, cuenta como sus opiniones y respecto a lo que ella ha pasado en la vida. Se vuelve muy interesante, ¿saben? Porque ella vivió muchas cosas. Vivió abuso, también estaba involucrada en prostitución, pornografía, cosas así. Entonces es un voices. Ella pues ha vivido estas cosas y siento que tiene mucho que decir. Claramente también, pues cuando uno lo lee, tiene que pensar que el libro está escrito por una persona que es blanca, europea y que a ella le fue muy bien en las condiciones en las que estuvo trabajando, en lo que ella vivió. También tiene una prosa muy directa. Habla sin pelos en la lengua, utiliza malas palabras, pero dice las cosas de una manera bastante fuerte. Creo que es una lectura incómoda, de esas lecturas que te van a incomodar. Ya sea por los temas que toca, sin pelos en la lengua, o sea, hay una, por ejemplo, toda la parte de violación. Creo que es una de mis favoritas por cómo ella explica cómo históricamente se juzga más a las víctimas que a las personas que han perpetuado violaciones y lo explica súper bien. También el tema de la pornografía. Unos puntos súper interesantes, pero son incómodos. No creo que sea un libro para empezar a leer sobre feminismo porque no se trata así como sobre teoría feminista, no como morder la manzana, que era un libro amigable de conceptos con el que uno podía aprender y educarse mucho. Aquí es más bien las opiniones de esta mujer, que son súper válidas porque son cosas que ella vivió, son opiniones que ella tiene, pero siempre recordando que son opiniones que vienen de una mujer blanca europea y que tal vez puede ser que la visión que ella tenga, por ejemplo, sobre la prostitución, puede ser que ella haya elegido prostituirse y le fue súper bien. Pero hay personas que tienen trata, por ejemplo, la trata de blancas o personas que las obligan a prostituirse y tal vez eso no quiere decir que esté bien también o que sea prostitución. Entonces creo que ese es un punto a tener en consideración. Una de las cosas que más me gustó es que ella tiene opiniones muy fuertes respecto a ciertos temas, cosas que tal vez contradicen mis creencias, lo que yo pensaba, pero eso es buenísimo. O sea, a mí me encanta porque son puntos de vista muy diferentes que me hacían pensar como ok, esta es otra cara de la moneda. Amplió mi perspectiva, amplió la manera que tengo de ver ciertas cosas ahora y habían cosas que pues no congeniaba con ella, pienso diferente, pero lo respeto muchísimo. Igual, como les digo, me encantan estos libros que me dicen como Carla, lo que tú piensas a lo mejor no es así o existe este otro punto de vista y eso me encantó. Y ahora sí, vamos con el rant del día de hoy y es nosotros en la luna de Alice Kellen a la cual le di dos estrellas, lo escuché en script 477 páginas. Se trata de el típico chico malo que encuentra a la típica chica linda, buena y esto y se trata de como ella durante toda su vida, literalmente muchos, muchos años está ahí para el chico malo, para resolver sus problemas y arreglarlo. O sea, donde la chica buena pasa muchísimo tiempo esperando a que el típico chico malo sin responsabilidad afectiva y sin madurez cambie para poder estar juntos. Pero bueno, ya, hablando en serio. En realidad se trata sobre Ginger, la cual acaba de terminar con su novio de muchísimo tiempo con el que ella ya había planeado toda una vida y entonces decide tomar un tren e irse para París. Resulta que ahí en París no sabe qué hacer, no tiene idea de nada y se encuentra con Rhys que Rhys pues la va a llevar a dar como un tour, a conocer la ciudad y empiezan a tener una amistad. Y evidentemente pues ellos van a empezar a tener una conexión, pero parece que la vida y el mismo Rhys saben, pues hace que las cosas se compliquen y no puedan estar juntos y ya. Y ahora, ¿por qué no me gustó este libro? A nivel de estructura creo que el libro está interesante. La verdad es que como lo escuché en audiolibro no le presté mucha atención si estaba bien escrito o si no estaba bien escrito. Tiene ciertos elementos que me parecen interesantes como es el tema de que ellos lo que hacían era hablar por correo y no por celular. Estuvo chiva, pero hasta cierto punto ya se me hizo como bastante repetitivo y cancino que siempre fuera por medio de mail. ¿Por qué no me gustó este libro? Ok, lo que pasa es que a nivel de gustos, a mí creo que ya no me encantan los chicos tóxicos. Aunque saben, he estado pensando después de leer este libro que creo que hay cierto punto de toxicidad, toxicidad que yo sí disfruto en la ficción. Pero hay cierto punto que ya yo digo, ok, ya esto fue demasiado, ni siquiera en la ficción lo puedo tolerar. Rhys es ese mae, ese tipo que, ¿saben? El dicho este de que ni pica leña ni presta el hacha. El tipo que no tiene responsabilidad afectiva, no tiene madurez, tiene muchísimos issues, el pobrecito está dañado y en lugar de ir a trabajar, en lugar de ir a terapia, en lugar de ir y hacerse responsable de sus cosas, anda por ahí haciéndole daño a los demás. Y no deja que esta otra chica que es Ginger, pues disfrute plenamente su vida, disfrute de hacer relaciones con otras personas, siempre está ahí, pero tampoco está con ella, ni para ella, ni para tener una relación. Ahora, ¿él hace cosas lindas por ella? Pues sí, pero ¿saben? Es lo mínimo que uno puede esperar cuando tiene una relación con alguien o le gusta a alguien. Hay un punto en el libro, eso no es ningún spoiler, igual es parte de lo que me hizo sentir. Hay un punto en el libro donde hay tanta toxicidad de por medio que este tipo hace algo para lastimar a Drede. Y no solamente lo hace para lastimar, sino que se lo comunica a ella con el fin de hacerle todavía más daño, a pesar de que sabe un montón de cosas porque se supone que son amigos, igual lo hace, le hace daño a Drede. Y ahí fue donde yo dije, Bea, Riz, yo podría haber aceptado muchas cosas de toxicidad anteriormente, no me estaba encantando el personaje, o sea, bueno, es que yo no sé si cuando uno lee este tipo de romance, a mí me pasa, o sea, el romance en general, que yo me pongo la piel de los personajes y empiezo a fantasear, ¿saben? Si hay escenas sensuales. La verdad es que yo también fantaseo con esas escenas sensuales, yo me imagino que soy yo la que está ahí viviendo el momento. Pero resulta que con esta relación ya llegaba un punto donde yo estaba como fuera, o sea, ya yo no era ginger porque yo pues no podía con ciertas actitudes, pero al menos ya estaba esperando que a ella le fuera bien en la vida, que a él también le fuera bien en la vida, que todo saliera bien. Y llega un punto donde este tipo hace esto que les digo, que a Drede hace daño, a Drede comunica para hacer daño. Yo digo, primero, ya yo no puedo con él. Yo no sé si es que ya yo estoy en un punto de la vida donde pasé por cosas muy malas, y yo dije, esto yo nunca más lo vuelvo a aceptar. Yo me voy si alguien a Drede me hace daño. Entonces es un límite que ya logré poner, incluso reacciona así, así que inconscientemente, porque de hecho, cuando pasó, yo dije, no, o sea, esto ya fue demasiado. Ya una vez que terminé el libro y ya lo estaba analizando, yo dije, esto es el límite que ya yo tengo puesto, que ya yo ni siquiera lo soporto en la ficción. Sí, eso. Yo tal vez ya no me lo imaginaba para mí, me lo imaginaba para Ginger, que ni siquiera la veía como una amiga así cercana, pero yo digo, es que amiga, usted, ni nadie se merece que un tipo haga algo para herirte. No, y que después lo comunique para hacerte el doble de daño, o sea, con la intención de hacer mucho daño, es que nadie se lo merece. Y lo peor para mí es que cuando después de todo esto, el tipo, ¿saben? Ni se trabaja, ni busca cómo mejorar, resolver sus dramas, resolver sus issues. No, él sigue esperando que la chica sea la que esté ahí para él y le resuelva todos sus problemas. No. Toda la romantización de las relaciones tóxicas una vez más. Hablaba con una amiga, yo puedo aceptar que de repente alguien pues se equivoque y tal, porque todos nos equivocamos, pero conscientemente saber que le estoy haciendo daño a la persona que supuestamente yo quiero, ya eso demasiado como para perdonarlo y como para seguir ahí infinidad de tiempo esperando que esta persona pues yo la cure. Y además siento como que al principio del libro iba súper bien, me iba gustando un montón, pero se fue también desinflando conforme iba pasando el tiempo. No, no me gustó. De hecho creo que de las pocas cosas que yo digo, sí, me encantó, son todas las referencias que hay al principito. Porque ahora también pensándolo todavía más, ¿saben? Porque no le hice lectura profunda a este libro, la verdad solo lo estaba escuchando. Yo digo, es que ni siquiera pude hacer click con Ginger, con la personaje, no. Y con Riz, este tipo de actos que para mí son violencia psicológica. Porque eso es violencia. Hacerle daño a la otra persona adrede y después hacerla sentir mal, incluso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por lo que yo hice? Eso es violencia psicológica. Y no veo la manera en que eso puede estar siendo romantizado. Como para decir, pobrecito Riz, tuvo muchos problemas, muchos pedos, familiares, muchas cosas. No hay justificación. Y de hecho, después de leer este libro y estar hablando con amistades y ver reseñas de como Riz es, oh my god, lo amo. Tengo muchas ganas de buscar información de cómo la ficción sí llega a moldear la realidad. Porque creo que en este tipo de casos, por más de que sea ficción y por más de que se diga yo separo la ficción de la realidad, creo que el inconsciente podría jugarnos una mala pasada. Porque de alguna manera estamos como, ¿saben cómo es esto? Como cuando uno está en clase de baile y entonces uno hace un paso muchas veces, incluso en su imaginación. Y lo replica y lo replica y lo replica y lo replica. Entonces lo vas incorporando a tu inconsciente. De repente ya cuando estás en esta situación te sale el paso de baile por default. Ya ni siquiera lo tienes que pensar porque lo has tenido ya muchas veces en el cerebro. Siento que eso podría pasar con la ficción. Por más de que uno diga que separo la ficción de la realidad, si leo muchísimas de estas historias donde termino romantizando al tipo abusador, porque sigue siendo violencia lo que hace, para mí por lo menos. Puede ser que inconscientemente cuando esté en una situación así, me sea más difícil verlo. O termine esperando que la persona cambie. O mi nivel de tolerancia baje. Porque lo he visto mucho en la ficción y lo termino dejando pasar. Porque si les interesa el tema lo podemos hacer, lo podría sacar para febrero, para el tema del mes de la morida amistad. Y como los libros y las relaciones tóxicas me revuelven el hígado. Pero bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Me encantaría saber si ustedes leyeron nosotras en la luna y les gustó. ¿Y qué opinan ustedes de Riz? Y eso sería. Espero que no me odien por esta opinión tan fuerte, poco estructurada. Porque como les digo, lo único que hice fue escucharlo en audiolibro y venir a sacar aquí todo ese desprecio que siento por ese personaje. Y ya, eso sería. Recuerden que yo a ustedes los leo y las leo en los comentarios. Y que ustedes me vengan a mis redes sociales en el siguiente video. Bye.